Hola, hola, que tal a todos gente, sean todos bienvenidos a un nuevo videito y en esta ocasión como lo están viendo les traigo la nueva actualización del exploit seno y un script que es el script que están viendo que nos va a permitir tener wallhack y aimbot en cualquier juego de roblox así como lo están viendo aquí, que se nos está enganchando la mira a el enemigo y pues ese mismo script se los voy a estar dejando en los comentarios para que lo puedan descargar y de esta forma van a poder farmearse a todo el mundo en diferentes juegos y pues cualquier juego de roblox que sea disparos les va a funcionar así que bueno gente, espero les guste el video y vamos a arrancar y bueno amigos, aquí ya tenemos el script que vamos a utilizar y el exploit seno que ya saben viene en este archivo ustedes le dan clic derecho a extraer aquí y ya saben que antes de descargar se les recomienda tener apagado el antivirus porque lo más seguro es que si no lo tienen apagado les va a botar un error o literal no les va a dejar descargar el archivo entonces tengan esto en cuenta ya saben tanto el script como este exploit van a estar en el primer comentario y como pueden ver cuando entramos a la carpeta nos va a aparecer este seno que es el que tiene el logo del sombrerito y vean aquí ya tengo el script que vamos a utilizar el día de hoy y vamos a abrir el blog strap pero creo que también funciona con las versiones de escritorio del blog strap perdón de roblox, ya no se ni que digo y bien vamos a probarlo con este script que este script lo que nos va a dar es la compatibilidad o hacer que en cualquier juego tengamos aimbot y wildhack que es ver a las personas a través de las paredes y bueno les puede aparecer esto de error misman nos dice que tenemos una versión diferente a ustedes simplemente le dan ok no hay ningún problema vamos a venir a gunfight arena que vamos a testearlo esta vez en este juego para ir probando juegos distintos pero ya les digo yo que este script va a funcionar en gunfight arena como en arsenal y en cualquier otro juego de disparos así que recuerden el seno no hace falta inyectarlo aquí simplemente le damos a ejecutar y aquí nos aparece automáticamente el script así que en aimbot lo activamos activamos el team check el trigger bot el wall check el visible fob ponemos un poco de fob aquí el esp lo activamos activamos el de las cajitas pero no veo que se activa y aquí en misc simplemente pues lo dejamos tal que así y ya podríamos desplegarnos y como pueden ver acá pues en este caso no nos está funcionando mucho el wall hack pero el aimbot si que nos va a funcionar ya vamos a ver como testeamos y vean ahí atrás hay un enemigo es simplemente apuntarle vean ahí como se queda incluso enganchado ahí pues no le pudimos dar porque literal están spawniendo pero vean ahí como se engancha automáticamente y automáticamente nosotros simplemente sacamos las kills vean ahí que fácil es y pues que fácil funciona bueno así que bueno gente esta ha sido la demostración espero que les haya gustado este videito cualquier duda cualquier pregunta que ustedes tengan me lo pueden dejar en los comentarios y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente videito y ¡Suscríbete!